Vamos a tratar de informar lo que hasta el momento estamos entendiendo. Vemos en la ventana de esta vivienda, en el barrio Bocayate de Villa Liza, a la señora Patricia Trinidad. Ella es la propietaria de esta vivienda, esta vivienda que en conjunto con su marido alquilaban. ¿Qué pasa? Hace un buen tiempo desalojaron los inquilinos y estaban nuevamente en ese proceso, a través de una inmobiliaria, de ofrecerla en alquiler, ofrecerla en venta también. ¿Y qué pasó? Ayer justamente hubo un interesado en alquilar la vivienda y viene la inmobiliaria con este interesado y se encuentran con que hay dos sujetos. Si es que puede hacer zoom el compañero Derlis, vamos a tratar de enfocar a estos dos sujetos. Hay uno de ellos que está tirado ahí en el suelo de lo que sería el garage de esta vivienda porque no sabemos si está en estado etílico o está bajo el efecto de algún tipo de droga. Lo que sí es que se subió al techo de la vivienda y cayó. Y otro está sentado en el hall de esta vivienda y está bajo los efectos de la bebida alcohólica porque de hecho que se ve botellas de cerveza, abundantes botellas de cervezas. Y estos dos sujetos invadieron esta propiedad el día de ayer. ¿Qué pasa? Que los propietarios vinieron y están tomando esta medida de permanecer dentro de su vivienda y hay toda una confusión. Acá están los hijos de esta pareja que tienen más de 70 años. Va a hablar el marido y la hija, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Los padres, o sea, los propietarios vinieron y se encontraron con que estos sujetos se apropiaron de la vivienda? ¿Qué es lo que está pasando? En realidad esto fue producto de una estafa. Ya obra oficios, denuncia, perdón, en el Ministerio Público de Producción de Documentos No Auténticos. Bueno, ellos simularon una venta de supuestamente 300 mil dólares. En este momento estamos urgiendo a la fiscalía de la otra ADMEN, creo que es el apellido de la sede 1 de Asunción, donde le estamos solicitando que haga la pericia correspondiente porque, como usted bien sabe, con las nuevas leyes del lavado de dinero, 300 mil dólares no se puede dar y entregarle a una persona sin que se sepa de dónde salió, todo ese circuito, ¿verdad? ¿Y supuestamente cuándo vendió la señora Patricia esta casa a estos sujetos? Supuestamente esto ya se viene montando desde noviembre. De hecho, una de las casas que fue allanada por estas 20, creo que fue en la semana antes de pasar, hace 22 días creo que fue un allanamiento, una de las casas allanadas fue la casa de mi suela porque justamente uno de los integrantes de esta gabilla también pasó por ese lugar. Estos son conocidos de esos integrantes, eso creo que está ahora en la carpeta fiscal, ¿verdad? Esta gente, no solamente esta propiedad, también dos propiedades de terreno luz, que también en total son cuatro propiedades. Pero nosotros ahora lo que hicimos la denuncia, porque esta gente anoche entró acá, después de que mi suela estaba alquilando, cambió la cerradura, vinieron y entraron y como ustedes ven ya están en total estado de estílico. Tememos por la vida de los dos que están ahí adentro, nos fuimos a la comisaría, nos dicen que no pueden hacer nada y le mostramos al oficial de que hay una prohibición de violencia doméstica y la violencia doméstica también forma parte de decirte que voy a hacer viajar. Le amenazó a este sujeto que está sin remera porque está en el piso. El que está sin remera, ese es el abogado Carlos María, es un personaje, el señor Balinotti. ¿Cómo se llama ese personaje? Carlos María Balinotti. Él alega ser el dueño de esta casa, el que ya compró en noviembre. Exactamente compró, esto desde marzo. ¿Más pasó eso? No. Inclusive tenemos los títulos de propiedad están ahora en nombre de mi suela y también tenemos la condición de dominio que está todavía en nombre de mi suela. O sea que jamás puede un contrato privado prevalecer sobre un título original. En todo caso, él tiene que hacer su denuncia si supuestamente se le estafó a él, como le dije, el tema de los 300 mil dólares que no sabemos dónde están, ¿verdad? Esto va un poquito más allá de este proceso que están mencionando. En cuanto a la integridad física de tu mamá, de tu padrastro, ellos ya tienen edad y están pasando por esto, les puede traer muchos problemas de salud y la preocupación. ¿Les amenazó en qué sentido? ¿Qué les dijo? Supuestamente nos dijo la suela que les dijo, les voy a hacer viajar. Y aparte de eso empezó a gritar ahí, que supuestamente tenía comprado a todos, a los policías, a los fiscales, a todos. Empezó a gritar solamente por el estado en el que se encuentra también, ¿verdad? ¿Saben si están armados o algo así? Este tipo tiene orden de portación de armas. Nosotros ya hemos verificado. ¿Este precedente? No, no. Él tiene portación de armas. No sabemos cómo. Pero eso ya es una cuestión administrativa, ¿verdad? Pero tememos por la vida de nuestros, de mi suegro y de mi suegra, ¿verdad? Es muy delicado. Ustedes son testigos en este momento de cómo están los tipos ahí. Se calmaron un poquitito cuando llegamos, recién estaban hablando. Por eso, son agresivos. Inclusive le agredieron al padrastro y a mi concuñado. Y los vecinos nos van a otorgar todas esas afirmaciones. Creo que le vamos a pasar a ustedes las afirmaciones donde ellos le agredieron con otros individuos, como son cinco individuos, ahí que no sabemos quiénes son. Esos son tipo capangas, son de este muchacho que está ahí sentado. Qué peligroso y qué terrible este caso, Oliver, Dani, sí. Es así, Ara. Queremos más entender porque este caso ciertamente tiene muchas aristas, pero vemos ahora mismo en imágenes del compañero Derlis a este sujeto que está tirado en el piso. Él está dentro del mismo inmueble. Se cayó el techo. Él está dentro del mismo inmueble donde está esta señora que aparece en la ventana. Es el mismo inmueble. Sí. Ahora, la cuestión está... El mismo es la casa, es el patio de la casa. Y el que habló contigo es el yerno de la señora que está en la ventana. Sí. Ahora, la consulta es... Sí, señor. ¿Por qué no pueden abrir el portón y sacarlo de ahí? Bueno, si se cayó del techo, si está en estado etílico. O sea, esa es mi duda y posiblemente de muchos de los televidentes. ¿Por qué es que no se lo puede sacar? Porque vemos a otro sujeto también rondando allá en la otra esquina, en el otro costado. Bueno, ¿por qué no han podido abrir los portones y sacarle a ellos? Pero ya vino la policía hace rato. ¿Qué es lo que está pasando? Y la policía vino y supuestamente dice que ellos sin una obra en judicial no pueden actuar. De hecho, por eso nos fuimos a hacer una denuncia. Ahora, porque tememos por la vida de ellos dos, ¿verdad? Y le demostramos a la persona de guardia de que ahí dice violencia doméstica y la violencia doméstica también son las amenazas verbales. ¿Y ellos les presentaron ese papel de la venta y todo eso a ustedes o no? No. No de nada. Supuestamente obra en una carpeta fiscal un contrato privado que hizo con una persona y esa persona después le vendió a un tercero. ¿Qué locura, Oliver? La policía alegó de que no puede actuar sin poder tener respuesta. Vamos a tratar de acercarnos, vamos a tratar de acercarnos. Pero hasta el momento no se le puede sacar a ellos de esta vivienda, Oliver. Bueno, no sé en cuanto a leyes, ¿cómo se trataría eso? Escuché, ahora, si el otro sujeto es un abogado, ¿puede ser? ¿Mencionan que es un abogado o no el que el señor Carlos es? No, no, no. Bueno, acá está el señor Felipe Schismeda, que es la pareja de la propietaria Patricia Trinidad. Tenemos la condición de dominio, que está en nombre de mi señora y también en mi nombre. Está la casa de usted. Sí, y también de Palomar. Y también dos terrenos en Luque, que también nos hicieron una estafa. ¿Usted les mostró supuestamente ese contrato de compra-venta? ¿Les mostró algún papel? Otra persona les mostró. ¿Quién es otra persona? Y a terceros. ¿Y cómo no se le puede sacar a ellos? No sé, señora. ¿Eso ya la policía, la fiscalía? La fiscalía. ¿La fiscalía no se presentó hasta el momento? Cuatro meses ya. De nuestra invasión, la invasión que hubo en nuestra casa en Barrio Palomar. Ahora hablemos de esta, que esta es la que está creando. Ayer, ellos entraron, anoche. Y nosotros, hoy vino la patrullera, vinieron los del INSE. Y nos dijeron que no pueden ellos actuar sin una orden de la fiscalía. ¿Han atropellado a domicilio esto? Son personas que están totalmente borrachas. Sí. Y estamos así. Y nosotros no queremos quedar acá, pero después si nos hacen algo peor. ¿Los amenazaron? ¿Qué les dijo? Y nos amenazó que él tiene su escopeta y que nos lleva a hacer algo. Que tiene su escopeta en el auto. Carlos Balinotti. Carlos Balinotti. Sí. Él dijo así, a viva voz. De que nos vas a sacar de acá esa noche, que tiene su escopeta en su auto. Y que nos vas a matar, o qué sé yo, nos vas a sacar de acá. ¿Cuántas horas que están encerrados en su propia casa? Nosotros vinimos a las 2 de la tarde, de Capiata. Tenemos otra casa en Capiata, y ahí nos avisó la vecina, y nos avisó otra persona. Y vinimos volando, en vol, vinimos, porque mis camionetas también están en el taller. ¿Y los vecinos fueron lo que están? Acá también. ¿Te llegaron a golpear, señor? ¿Con el puño, cerrado? Con un palo. Acá en tu cabeza. Baja un poquitito más, señor, ahí. Miren un poco los golpes. Ven la herida. Acá te me vieron. Sí, sí, sí. Estamos viendo, estamos viendo. Acá te me vieron. Un chichón. Un bitoque. Y está duro acá. Y mira acá, me hicieron cortes. Y a mi yerno, a nuestro yerno también le pegaron tritomago. Y estaba, estaba devolviendo sangre. Y se fue en emergencia. Porque él se cayó allá, sacaba el portón y le pateaban y todo eso. Este es Carlos Balinotti. Habían más personas cuando eso. Sí. Ahora, Carlos Balinotti. ¿En su vida usted le vieron a esta gente? Le habíamos visto porque invadieron también nuestra casa de Palomar. ¿Cómo es que conocen así las casas donde ustedes tienen? No sé cómo averiguar. Una red completa. Sí, una red. Y están implicados estos de esos cheques de 81 mil millones. Sí. El mismo grupo de D. Sí, se recordarán compañeros que justamente Blanca López había realizado la cobertura. Scat Network, que fue el operativo desplegado por la Fiscalía y el Departamento contra delito financiero. Estos serían de ese grupo. Al día siguiente, la Fiscalía, Olga González, creo que no es la de González, Olga González. No estoy bien seguro si es González. Nadie ya es su libertad. A este, no, no, a José Enrique Espino de la Vargas. Y ese es el líder total. El líder poderoso, tío. Oliver, no entiendo yo de leyes. No sé cómo es de que esta gente puede estar acá. No sé qué. Y es una cuestión... Ahora, porque justamente nos llena a nosotros de impotencia inclusive. Porque, ¿cuál es la garantía? O sea, ¿dónde están las autoridades? Porque cualquiera puede venir a entrar a tu casa mientras vos no estás. Y alega que es su casa. Y la policía te dice, no, el título no es suficiente. Y a mi suero, y a mi suero, le hacemos totalmente responsable a estas personas alcoholizadas. Ustedes vieron que uno está tirado en el suelo. Ahí los vecinos nos comentaron que se subió al techo y se cayó. Están, no sé si, aparte, creo que también están con otro tipo de productos nocivos para la salud, ¿verdad? Entonces, yo quiero dejar bien en claro de que si le pasa a esta gente, ellos son los responsables. Acá nadie se hace cargo. La policía, como le dije, dice que no puede actuar. Sin embargo, tenemos una orden de violencia doméstica. La orden de violencia, vino y le está amenazando. Y eso es violencia. Yo creo que tiene que actuar. Si te dice que te va a sacar a como sea el lugar, es violencia. Y esa pobre mi suegra está con una enfermedad también. Orden de restricción tenemos, señora. Ellos tienen, para no acercarse a nosotros. Y lo mismo la policía no hace nada. Vineó como 10, 15, en moto. 10 agentes. Y vino la patrullera de la comisaría de Villadiza, no hicieron nada. Dice que ellos no pueden actuar. Entonces, ¿para qué vinieron? Vinieron a sacar fotos. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 66, mi señora. 71. ¿Y van a pasar acá la noche secuestrados prácticamente en su casa? Prácticamente estamos así. ¿O si no? ¿Está herido también usted, señor? O si no, nos vamos acá en la casa de la vecina. No sé si ella se va a querer darnos posadas. Este es un peligro total, Oliver. No sé, debería de venir alguna autoridad. Esto es de suma urgencia. Teniendo en cuenta la peligrosidad y el temor para estos sujetos. Aunque sea acá bajo techo, un policía lo que no. ¿Ara? Bueno, pasó una patrullera, pero no llegó hasta acá. La comisaría décima tercera de Villa Elisa. Esta es la jurisdicción, Oliver. Sí, justamente eso te iba a consultar. Ahora, si era la número 13 de la comisaría, me dice que está a cargo del jefe comisario principal, Milcia de Vega Cantero. Sí. Para que pueda realmente realizar algún tipo de intervención inmediata en atención a lo que menciona este señor. Hay una orden de alejamiento. Una orden de alejamiento. Son sujetos que ingresaron. Incluso uno trató de ingresar por el techo, se cayó, está ahí, posiblemente en estado etílico. Son situaciones que, bueno, llaman la atención. O sea, ¿cómo es que no se lo puede sacar? No tiene, pues, lógica. Claro, y un aval documental que de repente acompañe la permanencia de esta persona dentro de la propiedad. Esa es la orden... Ahora. Esa es la jurisdicción de... No, no, no. Es de... Acá está. Es el doctor Miguel Centeno. Estaba de turno. Miguel Daniel Centeno. Y ahí dice, y acá me dicen ahora los policías que es una orden de restricción, pero le dije que la amenazaron. Entonces es un acto de violencia lo que hizo. Claro, señora periodista León. Que tienen orden de restricción de acercarse a nosotros. Ahí casi al final está. Cuatro o cinco personas con sus números de cédula y todo. Sí. Sí, le pueden sacar. Medía de protección dispuesta en forma urgente informando a los denunciados. Y acá está el nombre de quien se encuentra ahora dentro de la vivienda de esta familia. Ahora tenemos imágenes un poco más cerca de esas personas que están ahí. Porque la policía no levantó acta, no le identificó a esta gente. Eso son, vamos, lo que supuestamente dice que son capangas, algo así. Y la policía no hizo su trabajo. Vino, se presentaron todos, pero no hicieron su trabajo. Mira, Oliver, nosotros mantenemos prudencia porque ellos nos mencionaron de que están armados. Por eso también solicitamos que venga la patrulla. Porque no sabemos cómo podría ser su reacción de acercarnos un poquito más. Cómo van a actuar. Si pueden herir a los que están dentro de la vivienda. Pueden herir a nosotros. Hay vecinos también que están viniendo. Entonces, por eso nomás mantenemos prudencialmente la distancia. Porque, miren un poco el labio del señor Felipe. No, el labio inferior, la cabeza. Está golpeado este señor y ya tiene edad. Tocan acá. Acá tengo un bitoque. Tengo un bitoque, un... ¿Cómo se llama? Un... Y mi lente voló. ¿Y tu señora qué tal está? ¿De salud? Presión alta, taquicardia. Ahí está. Bueno, porque... ¿Qué situación? Ahí está en la ventana. Ella no va a salir de la casa. Bueno, qué peligroso, ¿eh? Qué situación tan dramática, Ara. Y qué tristeza que en tu casa misma cualquiera pueda venir a agredirte de alguna u otra manera, ¿verdad? Porque ya estamos viendo lo que le hicieron al señor. Ahí también la pobre señora que se la ve también acuartelada dentro de su propia vivienda. Vivienda tratando de guardar permanencia y hacer presencia también ahí, ¿verdad? Pero qué triste que dentro de tu propia casa vayan a agredirte a su gusto. Ahora, Ara, estos dos sujetos, por lo menos el otro que nos está tirado ahí, ¿está realizando algún tipo de manifestación? ¿Señala algún tipo de mención? ¿Habla por lo menos para saber si está haciendo por lo menos algún tipo de reclamo coherente? No, está sentado y está visiblemente alcoholizado. Cuando nosotros llegamos, vino y nos dijo, pueden entrar, esta es mi casa, entren. Pero obviamente que es una casa en disputa, es una situación difícil. Ahora está sentado ahí viendo su celular fumando y tomando. Ahí lo podemos ver. Aquella del barrio Palomar, que él tiene varios grupos de motoqueiros y que si él nos quiere hacer algo, que nos va a mandar a hacernos. Ustedes son víctimas de esta gente hace un buen tiempo ya, señora. Y la restricción de dominio de la policía no, ¿cómo se llama? No cumple, no hace cumplir. Restricción de dominio de acercarse a nosotros por amenaza de muerte, ya se le hizo. Lo que ocurrió en el barrio Palomar, te estoy hablando. En la comisaría 14. Y ella también, cuando eso se cayó, se cae el portón y se peló todo, se golpeó todo. Vamos a tratar un poco de ver si es que quiere hablar este Carlos. ¿Cómo era su apellido? ¿El doctor? No, el señor Carlos. Vamos a ver un poco. Vamos a tratar un poco de escuchar aquí lo que dice. Carlos, ¿querés dar alguna versión de lo que está pasando acá? ¿Ah? En la fiscalía nomás. ¿Qué es la fiscalía, Carlos? ¿Cómo tener los papeles que esta es tu propiedad? No sé si pueden escuchar ustedes. Acercáteme, Carlos, para que te podamos escuchar. Está muy lejos. Bueno, no se le puede escuchar. Dice acá, su lleno le estafó a ellos. Eso es lo que me... ¿Por vos, Sergio? Por el otro, muchacho. Por el otro, el... Mi concuñado. Pero, de hecho, nosotros vamos a tener una responsabilidad. Se tiene que ir el que se tenga ahí preso, ahí preso. Pero acá lo que tiene que justificar esta gente es la supuesta compra de 300 mil dólares. Si ellos no pagan los 300 mil dólares a mis suegros, nosotros les dejamos todas las propiedades. Pero es mentira. Aparte, hay un circuito para conocer el tema del lavado de dinero. ¿Qué se tiene que respetar? 300 mil dólares no se saca de abajo del cocheo y se entrega a una persona así. Decimos, inclusive, ahora ya en la carpeta fiscal, de que la fiscal, la escribana, que hicieron la certificación de firma de la adición sin la presencia de mis suegros. O sea, que esto es una cuestión muy grande. Así como ustedes saben... Carlos lo que firma, entonces, que le compró esta casa a tuya. Sí. Sin que firme. No firma a la propietaria. Él compró la casa, pero sin que le firme a la propietaria. Él sabiendo eso, él dice que su... Que su... El diario no es... Sí, por eso le digo. Hacen sus operaciones lo siguiente. Agarran, supuestamente compraron, y ya le venden a otro. Entonces, el tercero, de buena fe, ya no se puede hacer más nada contra el tercero de buena fe. Por eso es importante que la fiscalía investigue el tema de dónde está el circuito del dinero. Porque, como yo le digo, si hay 300 mil dólares y se pagó esa suma y mis sueldos lo recibieron, le damos entre a todos los títulos. Pero es mentira. Eso no existió bajo ninguna condición. Oliver, vos como abogado, de hecho, que cuando uno adquiere una propiedad, creo que sí o sí tiene que tener todos los papeles para realizar, inclusive, un contrato de compra-venta privada. Totalmente, totalmente. Mira, para eso incluso no hace falta ser abogado para saber ese tipo de cuestiones. Es pura lógica en este sentido. Ahora, acá lo que corresponde es la inmediata intervención de la policía para que puedan dar cumplimiento a esa orden de alejamiento que ya presentó este señor, incluso con bastante tiempo, y que hace referencia a todos los daños que ya ha sufrido, incluso los que ha sufrido el día de hoy. Le rompió la cabeza, le rompió en el labio. La señora que está con presión alta. Y estos dos sujetos que, desde luego, no tienen ni siquiera un papel para presentar ahí. Uno está totalmente ebrio, el otro está sin remera, quién sabe si tiene algún tipo de arma consigo. ¿Y la policía dónde está? Una orden de alejamiento que no se cumple. Una escribana que autorizó, aparentemente, autorizó una compra-venta sin la presencia de los propietarios, 300 mil dólares que no se saben, que supuestamente no se saben, o supuestos 300 mil dólares que no se saben de dónde salieron. Un hecho de agresión ya también y los propietarios que están en la incertidumbre. Exactamente. Entonces, necesariamente hay que realizar esta intervención. Ojalá que se dé inmediatamente y no que se pede a que la fiscal pueda determinar algo en atención a toda la documentación que ellos ya presentaron, a todas las denuncias que existen. Entonces, bueno, mira, ¿te molesta? Es una cuestión que molesta. Claro, claro. A ver cómo está este hombre, a ver cómo está la señora y estos dos sujetos que claramente tratan de aprovecharse de esto. Porque si fuese de otra manera, si fuesen realmente compradores de buena fe, no estarían actuando de esta manera. No, no, no. Si tenés un documento que te avala, ¿para qué te preocupás? ¿Para qué llegas a estos puntos? Incluso al de la agresión, ¿verdad? Y necesariamente si tenés un documento que avale la acción a la que haces referencia. Muy triste y esperamos, por supuesto, vamos a estar atentos al desenlace de esta situación muy penosa, Araceli. Y yo creo que esto da para rato, compañeros. Si es que no viene alguna autoridad policial, judicial, quien tenga que intervenir acá, esto va para rato. Y a esta pareja, que ya tienen edad, pues van a permanecer acá con estos otros sujetos que también alegan ser propietarios de esta vivienda. Así que, no sé, esto da para rato. Alguien tiene que venir acá a sacarlos a estos sujetos o a ver alguna solución o una policía para resguardar a esta pareja de adultos mayores. Exactamente. Ahí hay un solo portón de acceso, ¿verdad? Un portón grande, parece que hay hacia el lado izquierdo. Sí. Solo este es el portón de acceso, ¿verdad? Solo este es el portón de acceso. Este es el de para vehículos y luego está el que es para las personas, ¿eh? Son dos portones, el más grande. ¿Y este vehículo de quién es? De ellos. Y este es el vehículo de Carlos Balinotti, mencionan acá. Tres personas más que la Arediana, mi puñado. Ya se retiraron del lugar también. Están más personas y... ¿Ahí? No, 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 no. La verdad que vamos a mantener distancia, no es justamente una vivienda que está con problemas adentro. También es bastante peligroso y vamos a mantenernos a la distancia, señor. Bueno, y no sé, compañeros, estamos acá atentos a ver qué pasa si es que viene... Vamos a escuchar por último al señor Felipe. ¿Le escuchamos? Le agradezco muchísimo que se haya molestado en venir y que... A ver si hay una solución rápida de la fiscalía o de la policía o de la comandancia de la policía. Porque la comandancia pues tiene que ordenarla a la comisaría. Nosotros hoy llamamos hace dos horas, pues es 9.11, para mostrarles justamente la orden de restricción que encontró mi señora en su celular. Y no vinieron a esa hora. Nada. Y entonces él dijo que él compró todo. Allá está pasando la patrullera, pero no llega. No llega. Llaman y no llegan. Y así estamos. Y nosotros, no sé, si nos vamos a quedar acá o no vamos... Y venimos de mañana. Pero mañana si volvemos ya no nos van a dejar entrar. Sí, ya vean, todos ponen candado, ponen todo. Bueno, vamos a esperar entonces, compañeros, sí, qué es lo que está pasando, sí. Y yo le dije a la policía aquella vez. ¿Por qué estas motos nos incautaron? Y no tiene denuncia que esto que aquella vez. Están en nuestro patio las tres motos. Yo no sé a esto qué se dedican. Bueno, hay acá los vecinos que están al tanto también de la integridad física de esta pareja. De hecho que ellos grabaron todo lo que fue ese enfrentamiento verbal, físico, horas atrás. Y tienen todas las pruebas de lo que pasó horas atrás y lo que está pasando acá. Ahora, el otro sujeto, el que supuestamente se cayó del techo. Y se levantó y se fue para atrás. Ah, se fue para atrás. Pero ese no tiene nada que ver en este caso. Él no es ni siquiera un tercero. O sea, entiendo que vino a acompañar a este señor que está ahí sentado en la oscuridad. Y sí, según mencionaban, entre cinco o más estaban hace rato. De hecho que ahí lo que salió herido también, familiares de... ¿Sabes a dónde voy? ¿A qué quiero apuntar? Ahora, que ese es un tercero que no tiene nada que ver en la casa. El otro posiblemente puede reclamar algo y discutir y plantarse ahí si quiere. Hasta que venga la fiscalía, la policía. Pero el otro es un tercero. Al otro yo no sé por qué la policía no viene a sacarle. Y mira, te genera puede ser malestar de saber qué hace un tipo ahí que trató de empezar por el techo. Que posiblemente agredió a este hombre que no tiene absolutamente nada que hacer ahí. Y está recorriendo la casa. Estamos hablando de invasión, pero también podemos hablar de vandalismo en este caso. Claro. Agresión. Agresión. Lesión, violencia. Invasión, vandalismo. Estamos hablando de muchísimos hechos que en este caso están envolviendo a esta situación. Y esto... Vamos a ver ahora si tenemos... Tenemos también un contacto o tratar de obtener también la parte, en este caso, del comisario de la jurisdicción justamente a ver qué respuesta nos da al respecto de esto. Porque respuesta a esta pareja de adultos mayores no lo ha dado. Claro. Y eso es lo más preocupante, compañero. Si es que esta vivienda está desocupada y se hacía la denuncia, iba a ser diferente el escenario. Sin embargo, acá adentro están los propietarios, ya están heridos. La señora Patricia ya tiene edad, más de 70 años, es hipertensa. Eso es lo más preocupante de este caso y que no haya alguien que pueda sacar a las personas que podríamos decirlo son supuestos invasores de esta vivienda acá y darle un poco de tranquilidad a esta pareja de adultos mayores. Y preocupa la integridad, las amenazas, la supuesta arma que está acá dentro del vehículo, según también lo que escucharon los vecinos, lo que denunció el señor Felipe. Él tiene autorización de aportación de armas, imagínese, una persona que está alcoholizada que tenga aportación de armas, imagínese. Es una barbaridad. Y ese, justamente, Oliver, ¿tu nombre cómo era? Renis Amarillano. Justamente, Oliver mencionó, ese sujeto que intentó subirse, que cayó del techo, él no tiene parte en esta situación, porque si Carlos alega ser el nuevo dueño, a él inclusive le pudo haber sacado a la policía. A ver, claro, por eso le digo, si vos sos dueño, ¿por qué vas a tener miedo a hablar? Le voy a acercar a los documentos y demostrar que él es el propietario, pero escuché que le digo que vayan a la fiscalía. Como le digo, nos sentimos huérfanos, en este momento estamos huérfanos y tememos por la vida de los dos, de mi suegra, de mi suegra. Lastimosamente, y agradezco también al canal que hayan venido, porque ustedes son nuestra garantía en este momento. Y, imagínense, un tipo que tiene una autorización de portar armas y está en estas condiciones, no da garantía a nada. Y las autoridades tienen que hacerse responsables. Yo, sinceramente, le voy a hacer responsable a la Policía Nacional por esta situación. Porque, por lo menos, hubieran tenido la gentileza o la amabilidad de venir a quedarse un policía acá para resguardar la integridad de ambos. Así que no pasa, Mayores. Pero ustedes son testigos, ustedes han filmado de que están totalmente alcoholizados. Y eso no es una garantía para la integridad de una persona. Además de que están heridos ya, o Felipe, también el otro familiar. Voy a hacer parte policial al tema del... Vamos a esperar esta mañana para irnos a llevarlo al hospital para ser parte médico, ¿verdad? Porque los policías dicen que tienen que tener parte médico. Yo entiendo, pero hay medidas de urgencia que tienen que hacerse cumplir. Esa es la parte que a mí no me llama poderse aumentar la atención. Y ustedes son testigos que pasó dos veces a la patrullera y no llegó. Ellos nos dijeron que iban a llegar acá. Y no sea persona, no sé, nadie se hace responsable de esta situación. Y esto puede llevar a una... Imagínense, ustedes mismos tienen miedo. Imagínense nosotros que somos los afectados, cómo estamos. ¿Decime la dirección exacta de la vivienda? ¿Qué calle sería este amigo? Tegucigalpa. Dos, tres, Tegucigalpa, barrio Ambuquete, Villaliza. Ese es Paso Medina. Allá de Bompolesky. A cuadras de Bompolesky. La fábrica Masei, la conocida. ¿Ahora? Esa es la ubicación exacta, sí. ¿Ahora hay una mujer allá en el fondo que está ingresando con este hombre? ¿Esa quién es? ¿La vecina? ¿Y por qué ella se acerca tanto a esta vez? ¿Le conoce a este sujeto? ¿Está tratando de interceder? Porque eso también hasta el fondo. ¿Está tratando de interceder? No sé por dónde se cayó. Bueno, ¿la vecina trató de interceder nomás, verdad? Ah, pasa igual todo porque... ¿Para que usted ya está en la roteada? Comentarle por la... El día fue la roteada, son las once y media, doce por ahí. ¿Firmaron todo usted? Sí, filmamos todo. Todos los vecinos allá de la esquina vinieron después acá, vino todo. Vinieron cuatro lindas más una patrulla, entre diez policías estuvieron acá. Media hora pues estuvieron y después se fueron todos. No pueden hacer nada. Se fueron sin tener a nadie, los tipos que le agredieron a mi suero y a mi cuñado se fueron sin ser detenidos, imagínense. Estaba sin remera que vino y le agarró a la señora con un palo. Ella se fue, ya con su novia se fueron, ya se... Creo que en la otra casa, allá en la madre, ella se fue a esconderse ya allá. Y se quedó sola, el otro muchacho vino acá y quiso subirse por el techo y se cayó. Y está ahí tirado. Todo el roteo, el señor está todo alcoholizado ahí. Bueno, la vecina trata de interceder nomás, calmar un poquito. Creo que es lo único que les queda por hacer ante la inacción de las autoridades. De hecho que se arriesga también bastante ahora. Sí, se arriesga, se arriesga. Hay que decirle también que tengan un poquito de cuidado, ¿verdad? No, por eso le dije a la señora de sí también, porque gracias a ella no enteramos de todo lo sucedido. Y justamente nosotros tardamos en llegar porque nos fuimos a buscar el documento del juzgado. Que ordenaba el tema de la violencia doméstica. Pero como le digo, le voy a repetir. Sinceramente nos sentimos huérfanos de las autoridades. Ninguna autoridad después de hacer otra denuncia oficialmente no vinieron. Ustedes son testigos. Volvieron a pasar y estamos huérfanos. Lastimosamente. Y este es un llamado también poderosamente al comandante de la policía. Sinceramente, comandante, si es que realmente quieren cambios y que nosotros los ciudadanos nos sentamos protegidos, tiene que actuar la policía. No le digo que vengan a sacarle a esta gente, pero por lo menos vengan a poner una custodia para que no pase a mayores. Porque yo le hago responsable sinceramente, directamente, si algo sucede, a ustedes. Así es que también una llamada de atención a la comandancia, si puede articular los mecanismos de seguridad que tanto vienen pregonando que existen. Así es que en este momento se necesita eso, comandante. Muchas gracias. Y a usted agradecerle también su presencia. Vuelvo a reiterarle, estamos huérfanos. Y esta es nuestra justicia. Bueno, quedamos atentos, Oliver Dani, a lo que indique también producción, de que haremos más acá, porque creo que nuestro trabajo se limita a informar lo que está pasando aquí. El Estado, en cuanto a salud e integridad de la pareja que alega ser propietaria de esta vivienda de hace años y que no vendieron su casa. Entonces, estamos atentos en cualquier indicación. Es así, Ara, desde ya, muchas gracias. Vamos a volver contigo en caso de que tengamos nuevos elementos, nuevas informaciones. Ahora, de nuestra parte, también hemos intentado comunicarnos con las autoridades ahí de la zona para saber, primero, cuáles son los detalles que se manejan. Y, segundo, tratar de interceder y ver si se llega a una solución. Pero, lamentablemente, no hemos tenido ningún tipo de retorno, ningún tipo de respuesta. En este caso, no sabemos también si le damos la razón a este señor que decía, nos encontramos huérfanos. Contundente, contundente. Chicos, ahora lo último que podemos informar es de que ese sujeto que cayó de la altura del techo está bastante adolorido y estaba pidiendo ir al hospital, pero nadie lo está auxiliando aquí y se fue para el fondo. ¿Qué fue lo que dijo? Está dolorido el otro muchacho en la calle. Está dolorido y se fue la señora amablemente a decirle si podía ayudarle al muchacho, porque le duele mucho la espalda. Y le dijo, deja que se muera, dijo. Se fue hacia el fondo de refugio. Y parece que sí, parece que sí. Una situación muy complicada. Gracias.